Te miré en las fotos que conservo, te leí en las frases que guardé, te sentí nuevamente en mis sueños y volví a recordarte otra vez. Recordé cómo deseaba besarte, recordé tantas cosas del ayer. Recordé las canciones que escribí, especialmente para ti. Y es que siempre ha sido especial, aquel amor que no pude realizar. Tu piel tan bella que me hace temblar y aquella sonrisa que me hace soñar. Y hoy aquí te quiero decir que sigo pensando en mí. Y de nada me sirve olvidarte, si con tu mirar me vuelves a enamorar. Recordé aquella tarde tú y yo. Recordé de tu rostro tu sonrisa, recordé cómo deseaba abrazarte. Y aquel día en que te conocí y aún te sueño no te he podido olvidar. Aún yo sigo suspirando hoy por ti. Eres tú quien domina este corazón. Y aún yo sueño volverte a abrazar. Te miré en las fotos que conservo. Te leí en las frases que guardé. Te sentí nuevamente en mis sueños. Y volví a recordarte otra vez. Te sentí nuevamente en mis sueños. Gracias por ver el video.